Hola, movida esta de las generas mutantes en Estados Unidos que se ponen a matar gente y todo eso, no sé, me molaba mucho, la verdad. Como también esa de... Mira, una cinta. ¿De qué? No sé, un juego, quizás una canción. Aquí pone 48K. Ah, pues era un juego. ¿Qué? ¿Lo jugamos esta tarde o algo? No sé, debería estudiar, pero... Vale, tío, pues sí, a toma por culo. Lo que no entiendo, tío, es por qué los coches descapotables son más caros. Si no tienen techo. Va, tío, pon el juego. Vale. Pero entiéndelo, ¿no? Sí, sí, voy. Ok. Pero no, tío. Ok. Vaya, lento. Espanyol, inglés, alemán, francés y... ¿qué? Bueno, español. Joystick... Y... Empezar. Por lo difícil. Difícil. ¿Qué? Vale, que si estoy seguro de... ¿qué? Eh... Vale, quita, quita, que te van a matar. Pim. Pam. Kid, good. Ahora sí, tío, tengo que estudiar. ¿Me echas? Sí, pero ya te dejaré el juego otro día, ¿vale? Vale, vale. Nos vemos. Hasta luego. ¿Cómo es esto? Mierda, mierda, mierda. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, menos mal. Eh. No, no, no. Me voy a subir. ¿Cómo? Tío, tío, ¿por qué? Tío, tío, ¿por qué? Tío, ¿por qué? ¿Qué? 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 Joder. Ah, joder. Mierda. Ah, joder. Tío, 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 tío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tiene porque tiene miedo. Estás uno y porque estás uno no tiene prisa. La pena es eterna. Hombre sin hogar, nadie le espera. El hombre que camina no avanza. Quizás sea tarde ya para empezar a caminar. El hombre que camina no avanza.